Si la rola te llevo al estaci No me vine pero casi la mamaría Esto no es un taxi con él el desierto Yo soy a lo así, yeah Cuando tenga frío adentro de ti te lo voy a esconder Y tu novio roncando con prendas que no son ni de él Si la rola te llevo al estaci No me vine pero casi la mamaría Esto no es un taxi con él el desierto Yo soy a lo así Cuando tenga vivienda en el embasi Usa valenciano asics En la cama se pone puta perra, la así Yeah, yeah Pero sin panty, yeah, yeah La pilla en fraganti, yeah, yeah Ella quiere un gantel, yeah, yeah Le gusta que rompa la ley, yeah Se cura un kilo y ya lo sé, yeah Yo la mando a buscarla en el muelle Le quito la hierba, popé, yeah Esta es la esquina de los reyes Escucha que quieren bajarme del trono, hijueputa Pero dime quién Para que sea lamba, tengo un peine cien Yo soy Rafi Pini y tengo un almacén Yo no le bajo el trono a ningún huele bicho Yo soy un jefe también Que tú eres un gantel, que a ti te respetan Si está bien Si la rola te llevo al estaci No me vine pero casi la mamaría Esto no es un taxi con él el desierto Yo soy a lo así Yeah Cuando tenga frío adentro de ti te lo voy a esconder Y tu novio roncando comprenda que no son ni de él Si la rola te llevo al estaci No me vine pero casi la mamaría Esto no es un taxi con él el desierto Yo soy a lo así La tengo viviendo en el embasi Usa Valenciano Asics Es la cama se pone puta perra Lo así Yeah, yeah Rich News Rich News